¿No crees que se puede querer a dos personas al mismo tiempo? Querer quizás, pero amar no. Porque cuando amas de verdad no necesitas a nadie más. Yo pienso que tu amor, tu dulzura, tu compañía, sería lo mejor para ella ahora. Y es en serio Cristina, no la dejes sola. Un deseo prohibido comienza a apoderarse de Acacia. Este martes.